Francisco, a todos los colegas del país y de los países extranjeros de Argentina, es un gusto recibirlos como siempre y como bien saben ustedes a partir de los encuentros que fuimos realizando fueron surgiendo al final de estas presentaciones distintos temas y tratamos que en estos próximos se fuesen cumpliendo y se vayan cumpliendo el abordaje de esos temas. Hoy justamente vamos a trabajar en primera infancia y para ello vamos a tener a dos personas muy relevantes en el área que han trabajado y trabajan con OEI, Lucía Feinboim por un lado, Fano Digital y Dolores Fleitas de la Escuela de Maestros de Ciudad de Buenos Aires y la presentación se llama Desafíos para la convivencia digital y la construcción de vínculos en la escuela. Este será el tema que nos convoca hoy y si les parece ya voy a presentar a las especialistas para que comencemos con la presentación, es lo que están esperando todos y todas. Lucía Feinboim de Fano Digital, es licenciada de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, docente universitaria y directora de educación en la organización no gubernamental Fano Digital. Cuenta con experiencia en docencia universitaria, como profesora en la materia taller de medios digitales, en la carrera de ciencias de la comunicación en USTES y como profesora adjunta en el programa de actualización en derechos de la niñez y adolescencia en contextos sociales, políticos y culturales. Ha sido miembro del equipo multidisciplinario para la consultoría sobre el funcionamiento del plan Sarmiento en el Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires y formó parte del programa nacional Con Voz en la Web, que es donde nos hemos conocido nosotras. Allí se desempeñó como directora de educación desde el 2011 hasta el 2016, coordinando la planificación y armado de estrategias pedagógicas del programa, el dictado de capacitaciones, charlas y talleres sobre ciudadanía digital y la realización de guías y contenidos pedagógicos de la organización. También ha realizado por nuestra compañera Vera Rexach, que era la especialista en los temas de TIC de la oficina de la OEI en Buenos Aires, lamentablemente ha fallecido en el año pasado, pero que es una gran maestra y referente aún a nivel regional, muchas de ustedes seguramente la han conocido, y es la guía de concientización sobre la disrupción de imágenes íntimas sin permiso. Esa guía se presentó el año pasado y la tienen a disposición en la página de la OEI de Buenos Aires. Y por otro lado, nos acompaña también Dolores Fleitas, que integra la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, para quienes no son de Argentina, es el centro de capacitación para los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de Educación Inicial. Actualmente cursa la maestría de Tecnología Educativa en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una especialización en gestión educativa de UDESA. Es coordinadora pedagógica en la Escuela de Maestros y es profesora de Educación Inicial y TIC en la Escuela Normal Superior 1. Ha participado en múltiples publicaciones e investigaciones vinculadas a la formación docente, en el diseño de planes de estudio y propuestas curriculares de nivel inicial. También se ha desempeñado como consultora en el Ministerio de Educación Nacional y en la OEI. Capacitadora en diversos cursos virtuales, profesora de didáctica general para los profesorados y es una profesional que constantemente está con nosotros participando en el equipo sobre evaluación educativa que trabaja en OEI de Buenos Aires. Así que, bueno, bienvenidas, bien vale la presentación de ellas y si les parece comenzamos ya misma. Gracias. Hola. Dolores, escuchamos perfecto. Ah, perfecto. No sabía si se veía, como yo veía acá cuadradito, por las dudas pregunto, no vaya a ser que esté. Perfecto. Y ya que estoy, antes de empezar, consulto. La presentación... Ya te la comparto. Perfecto. Por ahora no. Ahora en un minutín. Vamos a... Yo te doy un milagro y yo la pongo en punta para que la pases. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, ya Sandra hizo una presentación, así que para mí es un gusto estar con ustedes y también les quiero agradecer tanto a la OEI como a la Universidad de Salvador la posibilidad de participar en este encuentro y especialmente también agradecer a todos ustedes que están del otro lado a que nos acerquemos y conversemos para construir un relato, ¿no?, en esta tarde. Todavía acá queda un poquito de sol en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, es un gusto poder estar y compartir este momento con ustedes. Así que, bueno, vamos a iniciar mi presentación especialmente que tiene una mirada vinculada a nivel ideal, a la primera infancia, pero también va a tocar algunas cuestiones que tienen que ver con los vínculos en otros niveles, pero específicamente para la primera infancia. Francisco, ¿se podrá compartir la pantalla? La presentación, a ver si ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, algo que es algo como obvio, pero a mí me gusta tomar este punto porque creo que es importante más que nada porque todo el trabajo y todo lo que sucede en la escuela es porque muchos de ustedes, de nosotros, la mayoría de los que están del otro lado están justamente haciendo escuela. Hay algo que nosotros hoy podemos decir que hoy contamos con la escuela. Sabemos que hay una escuela que tiene directivos, que tiene docentes, una escuela que está abierta con directivos, con toda una comunidad educativa que está trabajando. Sí, lo que es claro es que está cerrado el edificio y esta condición que tiene que ver con esta pandemia, justamente no fue una elección nuestra, ¿no? Una situación forzada, es algo que nosotros no estábamos preparados para recibirlo, tanto desde la formación docente como desde las cuestiones sociales, económicas, culturales, ¿no? Fue un cimbronazo donde nos puso justamente a pensar continuamente cuál es la escuela que queremos, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos organizarnos, cómo podemos diseñar, cómo podemos concretar las acciones que estábamos haciendo en una escuela presencial, en una escuela no presencial. Una escuela que justamente tiene un lugar donde la mayoría del tiempo ocurre en las casas, donde es necesaria una mediación, para eso justamente es una, es importantísimo la construcción del vínculo. Y especialmente en el nivel inicial, en el primario, digamos, también en el primario y en el secundario, el vínculo va a variar también a quién está dirigido, ¿no? Porque si nosotros pensamos para el jardín, el primer vínculo en la virtualidad tiene justamente con las familias. Pero este vínculo, esto el otro día lo escuchaba Mariana Maggio en una charla que estaba dando en Río Negro, y ella mencionaba que el vínculo, digamos, continúa siendo los mismos vínculos que estaban antes, ¿no? Y en esto coincido, y especialmente en el inicial, los vínculos, lo que sí cambian son los modos de hacer vínculos, pero no quiere decir que se rompen los vínculos, y esto es importante porque justamente si nosotros pensamos en una escuela que contamos hoy, esta escuela sigue manteniendo el vínculo. Lo que sí, continuamente, este vínculo se va renovando de modos diferentes. Pero esto también tiene que ver con las situaciones culturales, con los objetos culturales que para los chicos son importantes. Y en esta no presencialidad, justamente que toma diferentes formatos, y que toma, digamos, a lo largo de estos meses, donde fuimos aprendiendo muchas cuestiones que tengan que ver con la tecnología, con la virtualidad, la educación remota, la educación a distancia, se fueron dando diferentes situaciones que también a nosotros como educadores, nos han puesto en juego en diferentes escenarios, ¿no? Justamente estos escenarios nos han llevado a meternos, a ponernos en un lugar, digamos, de relacionarnos con las tecnologías de otro modo. Acá también retomo a Inés Bussel, que desde hace un tiempo largo ella venía diciendo, investigando sobre el tema de los mitos y el lugar del nativo inmigrante digital, ¿no? Y acá hay un punto que justamente podemos, en este escenario que es inmersivo, que está mediado por la tecnología, es donde poco a poco algunos hemos, teníamos ya relación, pero hemos ido aprendiendo de diferentes modos justamente de usar las tecnologías, que esto era un mito, porque nosotros lo que se comprueba es que hay una alta disposición tecnológica en ciertas jurisdicciones, en ciertas situaciones familiares, y que la posibilidad de uso es lo que nos da la posibilidad de conocer y de saber usar las diferentes tecnologías. Es decir, que justamente esta inmersión que fue a la fuerza nos llevó a buscar justamente un escenario donde tuviéramos que expresarnos diferentes modos, donde tuvimos que ver y ver cómo vinculamos con diferentes tipos de mediaciones. También acá hay como ciertas cuestiones a ser cuidadoso, que también estas mediaciones que las tecnologías simplifican o los modos de vincularnos se van simplificando, invisibilizan estos procesos. Poder reconocer qué está sucediendo del otro lado, poder reconocer cómo el otro se siente, digo, porque hay algo de la corporalidad que si nosotros estamos, digamos, que vemos que algo cambió, es esta cuestión de que nuestros cuerpos no están presentes en la escuela. No está la posibilidad de tocarme un hombro, de acercarnos, de mirarlo a la cara, digo, mismo esta presentación que yo estoy haciendo, digamos, estamos charlando, pero yo no los puedo ver a ustedes, si los vamos leyendo en el chat, vamos leyendo sus intervenciones, pero la posibilidad de mirar y vernos a los ojos cambia el tipo, la mediación y el tipo, pero sigue habiendo vínculo, porque sé que si ustedes están del otro lado, están ahí, sean dos, sean cuatro, sean diez, sean cien, es porque tienen ganas de estar, tienen ganas de escuchar y tienen ganas de participar. Entonces, en este punto, justamente es donde se nos abren muchas posibilidades respecto a la construcción de vínculos en un escenario que es imprevisible, porque justamente para muchos de nosotros estas cuestiones fueron nuevas, digamos, es un escenario híbrido. ¿Por qué? Porque justamente fuimos haciendo un entramado de lo que es en línea y fuera de línea. Para muchos al principio empezábamos con el WhatsApp, mandábamos PDF, fuimos conociendo nuevas herramientas que nos permitieron hacer formatos y se fueron haciendo diferentes combinaciones, digamos, que generaron escenarios múltiples. Con mucha dinámica, en algunos casos, por momentos tuvimos que parar, porque ya decimos no queremos un zoom más, no queremos relacionarnos, digamos, a través de las pantallas, necesitamos ese abrazo que atraviese, que cruza el puente. Pero sí hay algo que hubo continuamente y ahora es como el momento de volver a mirar este recorrido, es que tuvimos que tomar muchas decisiones, ¿no? Entonces, en este momento de, digamos, pueden haber sido buenas, pueden haber sido malas, pueden haber dado muy buenos resultados. Entonces, también es como el momento de poder hacer esa mirada hacia atrás y decir, bueno, a ver, ¿qué funcionó? ¿Qué habría que revisar? Justamente esto también es una cuestión que Mariana Maggio plantea, que tiene que ver con repensar la dinámica en vivo, ¿no? Donde nosotros vamos construyendo. Y en esta didáctica, acá, vamos a hacer, a pasar. Ah, antes que pasar, a mí me gusta mucho esta imagen de Escher, porque tiene este lugar de lo imprevisible, ¿no? Y del lugar de la tecnología, es un laberinto. Si ustedes lo pueden ver, uno no sabe, por momentos sabe esta. Esta es la percepción que tengo, ¿no? Y tiene que ver con el bar y con el sentido, en el momento que uno se siente en esa imagen y el lugar que hoy muchas veces nos pasa con los vínculos mediados a través de las tecnologías. Y acá les voy a compartir una imagen más, acá está, que es la muchacha Ventana de Salvador Dalí. Esta muchacha tiene una ventana, ¿no? Entonces, yo les quería proponer, ayer estábamos con las colegas de Río Negro y justamente veíamos por las ventanas, ¿no? Que a veces nosotros, es un modo de justamente generar un vínculo con lo que tenemos en casa y fuera de casa. Con la posibilidad justamente de ver qué hay por esa ventana, cuáles son los colores. Pues, pensando en los chicos más chiquitos, en la primera infancia, el contexto, lo cercano, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de ver, de sentir, de expresarse, es uno de los pilares específicos para poder justamente vincularse. Y como decía antes, obviamente, en estos escenarios mediados por la tecnología, va a haber la intervención de un familiar, alguien que va a estar acompañando. Pero hay una intencionalidad específica que está justamente dada por el docente o la docente que lleva adelante esta práctica y esta propuesta. Entonces, si yo, si pudiéramos, en un espacio más chiquito, poder decirles, bueno, a ver, ¿qué están viendo ustedes por esta ventana? ¿Qué escuchan? Sería muy lindo. Justamente acá dice una imagen que abre un abanico de posibilidades. Justamente, acá otra de las colegas que también menciona, es poder ver qué se hace con las cámaras. Obviamente, en los diferentes niveles, esto varía, y esto tiene que ver con la posibilidad de ver y el tipo de vínculo. También hay que preguntarnos nosotros ahí, ¿qué es lo que les pasa a los chicos? Si uno podría ser un personaje, ¿por qué las cámaras están apagadas? Hay algo del poder preguntar y ponernos en el lugar del sentir del otro y mismo a nosotros que nos pasa, que tiene que ver con esto, ver cómo miramos nosotros por esa ventana que es nuestra pantalla. Justamente, esta pantalla es también preguntarles a ellos, además del deseo o de la posibilidad que tienen hoy, ¿qué les gustaría ver o qué les gustaría justamente hacer? Esto, ¿qué nos lleva? Justamente darnos cuenta que nos vinculamos a través de tres entornos, ¿no? El oral, el escrito, lo digital, y justamente como decíamos antes, lo corporal ha perdido un poco de distancia, pero ha perdido un poco de distancia en el tocarnos. Pero sí nosotros podemos seguir pensando cómo generar corporeidad y tener justamente el lugar de poder lograr una identidad, ¿no? Sí es cierto que justamente se nos alteran los espacios y tiempos en este lugar de la escuela que se da de un modo remoto, de un modo no presencial, ¿no? Porque nosotros ahora podemos organizar una actividad, pero no vamos a estar todo el tiempo, digamos, no vamos a estar todos al mismo tiempo. Puede ser que alguno vea este video después más tarde, puede ser que alguno retome otras preguntas más tarde. Justamente hay algo de que se rompe el modo de vincularnos, pero no, digamos, se reconstruye, mejor dicho, no que se rompe, sino que se reconstruye en otros espacios y otros tiempos. Y esto es algo que los chicos ya venían haciendo, tanto chicos de secundaria, chicos de primaria como inicial, que se venían vinculando de otros modos, porque si ustedes piensan, las redes como TikTok, como Instagram, Snapchat y muchas otras redes, posibilitaban que los chicos se expresaran de otro modo, donde la imagen, donde el lugar del juego, es muy importante para armar red, para lograr una identidad, para lograr verse, para lograr intercambiar, acompañarse. Entonces hay algo de estas cuestiones que nosotros tenemos que pensar, que son los objetos esenciales, justamente que tienen que ver con los objetos culturales de cada generación, de cada etapa, que tendríamos que pensar cómo retomarlos y cómo ir armando esta didáctica en vivo para ver cómo vinculamos, y poder trabajar en colaboración, tomando la voz que está desde otro lado. Justamente cuando uno piensa a ver cuáles son los objetos culturales que nos podrían vincular, muchos de nosotros hemos visto cantidad de series también, hemos escuchado cantidad de audios, porque tenemos que, vamos, que nos van llegando tanto por lo profesional como por lo familiar. cuántos Zoom, si uno contara en el score de Zoom, o Meet, o Shitsi, o la herramienta que sea de videoconferencia, nos fue mostrando diferentes donde encontramos, donde logramos justamente, pudiendo hacer colaboración a través de narrativas, de historias compartidas, de justamente pudiendo lograr a través de estas conversaciones, micro relatos, escenas pequeñas que nos podían llevar a tomar algo específico de lo que nosotros queremos enseñar. Pero esto tiene que ver, y vuelvo a esta cuestión que es central, que este contexto de pandemia también nos llevó a pensar más justamente cuáles son los objetos, digamos, cómo nosotros le damos una importancia a ciertos objetos y qué importancia le dan los estudiantes. De poder los chicos contar desde su casa o hacer los sonidos de cuando llueve en el jardín, desde poder hacer experimentos con el agua, desde poder, hay una gran variedad, y esto, hay muchas experiencias que hemos estado diciendo de docentes y compartiendo en el profesorado, que justamente lo que marcan es la posibilidad de encontrar un modo de conocer y hacer que implica, sí, un diseño, ¿no?, de una propuesta, pero que pone a los chicos en escena, los pone en el centro, y que los chicos a veces no quieran prender la cámara para hacer el centro tiene que ver también con que a veces en el aula se quedaban atrás y también se tapaban y se quedaban dormidos. El estar en un aula no implicaba que estuvieran presencialmente, estaban en cuerpo presente. Pero eso no quiere decir que estuvieran presencialmente en lo que era la propuesta de la clase. Entonces, hay algo de estas cosas que nosotros nos rompe, esta idea como romántica, bueno, de lo presencial, pero todas estas cosas ya pasaban en la presencialidad. Entonces, hay algo de esto, de la reconstrucción y la posibilidad de las tecnologías que nos pone a repensar justamente cómo poder vincularnos también a través de estos diferentes escenarios que se nos van justamente presentando y que nosotros vamos reconstruyendo. Acá justamente nos pone en esto que recién hablábamos, ¿no? De la posibilidad de crear, de producir, de comunicar, de codiseñar, digamos, que son categorías que ustedes deben haber escuchado a lo largo de todas las videoconferencias, pero me parece que hay que tomarlas, ¿no? Porque tiene que ver justamente con lo que ustedes están haciendo, lo que estamos haciendo día a día y en el modo de cómo nosotros, acá ustedes van comentando, de escaparse de la pantalla, porque la producción, la creación, la comunicación no es sólida por la pantalla, justamente como un espacio donde nosotros podamos hacer cueva, donde podamos entramar, donde nos podamos encontrar a través de la música, nos podamos encontrar a través de los libros, de los textos, de pequeños podcasts, de buscando ciertos objetos que nos pongan en común con el modo de conocer y el modo de hacer que hoy tienen los chicos acompañados por las familias en sus casas. Para terminar, porque veo que ya me queda poquito tiempo, quería tomar algunos de los desafíos, ahora vamos a sacar la pantalla, pero esperen que no sé cómo hacerla, ahí está, gracias Francisco, no, quería retomar también dos o tres cuestiones que tenían que ver con la posibilidad justamente de traer las diferentes voces, esto que iba apareciendo recién ahí en el chat, las voces de la música, las voces de los cuentos, las voces de diferentes, desde autores, cocineros, investigadores, digamos que la palabra puede ser traída también por otras personas que no es nosotros los docentes, se abre como una puerta, una puerta de la cultura diría Bruna, justamente donde se ponen escenas las diferentes interacciones, justamente se expande nuestro espacio para poder salir de la pantalla y meternos en las pequeñas, como diría Tonucci, estas pequeñas laboratorias que se nos van abriendo, entonces justamente la posibilidad, esta experiencia cultural que está ocurriendo en un mundo que justamente ahora no es físico porque estamos en la escuela, pero sí está mediado por nuestra propia intervención, ¿no? Entonces, justamente acá lo que estamos viendo, como dice Lila Pinto, que hay un encuadre móvil, ¿no? Que es adaptativo, que va cambiando a medida en la marcha y que justamente nosotros ahí vamos repensando cuál es el lugar de la escuela, ¿no? y cómo podrá encontramos con otros docentes, que los niños se encuentren con otros niños, que este era el lugar de la escuela, el lugar también donde se enseña, digamos, el lugar donde se enseña, se aprende y donde había una socialización. Ahora la escuela justamente es en la casa, desde el lugar del espacio, es en la computadora, en un libro, lo que sí justamente no cambia es el saber específico del docente y la posibilidad que él tiene de generar justamente el vínculo para poder acompañar y llevar adelante las diferentes propuestas. Hay algo también de pensar los desafíos, ¿no? De cómo nosotros podemos generar condiciones necesarias, que iba apareciendo en el chat, de cómo sostener, ¿no? De cómo lograr la acerción en estos contextos de distanciamiento. Son muchas preguntas que justamente vamos haciendo en el día a día para acompañar a las familias, a los y las estudiantes, de hacer diferentes materiales, de poder hacer diferentes formatos que puedan ser comprendidos, ¿no? Y que puedan ser intervenidos también, recreados. Justamente cuando digamos, regresemos a la escuela, sea en un formato bimodal, donde tengamos especial y combinado, lo más importante va a ser pensar justamente como ninguno de los estudiantes se pierdan en este camino, digamos, en ese camino que es necesario, digamos, que se sostenga con los vínculos, con la enseñanza, con el lugar de la escuela, para que puedan justamente volver a encontrarnos y poder justamente tener una trayectoria estudiante que es el derecho y el derecho de todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Así que, bueno, voy terminando y le voy a dar paso a Lucía, que va a continuar con su presentación. Yo acá les voy a, no, les voy a ser honesta, estoy perdida porque no sé cómo se hace el pasaje, así que no sé si tengo que apagar cámara. Ahora Lucía va a hablar de las cuestiones que tienen que ver con la convivencia. Sí, está bien. Ahí habilitó la cámara a Lucía y vos la apagás y así se va. Perfecto. Esto es para que vean que nosotros también vamos aprendiendo, porque ninguna, por lo menos, yo no tenía idea, entonces tengo que ir viendo esas cosas y prefiero preguntar porque si no es como que ir probando, así que bueno, gracias Sandra. Bueno, gracias a ustedes, después vamos leyendo sus preguntas y nos seguimos viendo por acá. Gracias. Sí, Lucía, ya podés. Ah, bueno. Hola, ¿cómo está? ¿Me ven bien? Es verdad que es raro porque uno está como que se acostumbró a ciertas plataformas y cuando cambiamos, nos mareamos, cuando cambiamos de celular, que agarrás un celular nuevo y no podés escribir en el teclado. ¿Me ven bien? Perfecto. Bueno, genial. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Compartemos la presentación, vos me avisás. Andá presentándola, sí, andá compartiéndola y yo mientras me voy presentando. Muchas gracias. Bueno, primero, agradezco enormemente la invitación, mi nombre es Lucía Feinbaum, yo pertenezco a la organización Faro Digital, estoy a cargo del área de educación, como bien dijo Sandra, y en Faro como organización trabajamos ya hace muchos años temas relacionados a los vínculos en entornos digitales, a la convivencia digital, al uso más reflexivo y crítico sobre herramientas digitales y claramente en este momento es un desafío para nosotros también poder pensar nuestros vínculos con plataformas digitales que se modificaron, que se potenciaron, que nos atravesaron de otra forma, que se mostraron de otra manera y también es un lindo desafío poder pensar en este momento cómo acompañar de la mejor forma a chicos y chicas que hoy tienen continuidad de todo a partir de entornos digitales, así que bueno, la idea es charlar un poquito sobre los principales desafíos. Gracias por compartir pantalla. Y bueno, quería específicamente agradecerle a Sandra la presentación y hacer extensivo el recuerdo de Vera, que para nosotros es una figura trascendental en Faro, la queremos mucho, está muy presente y en la relación nuestra con OEI fue sumamente clave su presencia y la verdad que fue una gran maestra para nosotros, para todos los que hacemos Faro. Bueno, dicho esto, empezamos con nuestra parte, quiero verla ahora para no pasarme, así estoy bien. Entonces, mi propuesta es hablar un poco de la convivencia específica en entornos digitales, ¿no? Qué desafíos se nos presentan y cómo ahora no nos queda excusa básicamente para empezar a pensar estos temas que antes a veces se escabullían o no sabíamos cómo o no sabíamos por qué o no sabíamos si debíamos como docentes o no trabajar estas temáticas que básicamente tiene que ver con cómo nos vinculamos en entornos digitales. Cuando uno habla de pensar la convivencia digital, cuando nos empezamos a repensar cómo nos vinculamos con un otro, con otros, con otras en estos entornos digitales, tendremos que pensar quizás como objetivos a la hora de pensar estrategias y qué queremos básicamente que los chicos y chicas puedan reflexionar sobre su convivencia digital. Por un lado, entender que somos personas en internet y aunque esto parezca obvio, muchas veces tenemos todos, y acá no es algo para endilgarle a los chicos y chicas especialmente, tenemos cierta sensación de que tuviésemos varias personalidades y creo que un objetivo es empezar a entender que somos una misma persona donde tenemos nuestros valores, nuestras ideologías, nuestros principios, donde hay sentimientos, emociones, pensamientos que son reales y que en internet no hay menos realidad. A veces el antónimo que se nos ocurre cuando hablamos de virtual es lo real y la verdad es que intentamos un poco semánticamente luchar contra esto porque en todo caso podríamos hablar de lo digital y presencial pero lo real es todo, lo que pasa en internet es sumamente real. En estos objetivos que ustedes pueden ver, que ven en la pantalla, yo creo que hay un gran objetivo por detrás y que tiene que ver con envalentonarnos como adultos para entender que estos objetivos si se pueden cumplir es a partir de un espacio que podamos habilitar los docentes, las docentes, las familias, los trabajadores que trabajan con niños, niños o adolescentes. Hay algo que retomo de lo que decía Dolores que a mí me parece muy importante que es empezar a desterrar un poco, cuestionar al menos o echar luz sobre una dicotomía que me parece que a los adultos y a los docentes en particular nos hizo mucho daño, que es esto del nativo digital versus el inmigrante digital. Sabemos que cuando se estableció esta diferencia estuvo muy en boga y hay muchos autores que luego de este inicio empezaron a discutir esta dicotomía entre el nativo y el inmigrante digital. No quiero llevar por ahí mi presentación porque mi idea es plantear otros temas pero sí entender que así como hay mucha gente que aboga por esta diferencia entre los chicos que nacen con tecnología y que son muy cancheros y que básicamente están como peces en el agua versus nosotros que no entendemos nada que nos cuesta esta diferencia que en algunos casos se puede dar y en otros no. Lo real es que nos bajó mucho la autoestima. A los adultos en nuestras diferentes posiciones en nuestros diferentes perfiles nos bajó la autoestima nos sentimos nos sentimos muy incómodos a la hora de acompañar de ser referentes y nos corrimos de la escena. Los chicos y las chicas siguieron usando internet sin muchas veces nuestra presencia de calidad y estos objetivos que se ven acá tienen que ver con algo que no no tiene que ver con saberes instrumentales ni con que qué canchero como pone play a YouTube ni bueno sabe subir una foto tiene que ver con conocimientos con reflexiones que necesitan de un acompañamiento adulto y nos interpela como en este caso como formadores como docentes poder abrir un canal para realmente generar estos objetivos. Entonces el pensamiento crítico el pensamiento reflexivo el auto-percepto como ciudadanos digitales no nacen con alguien que se conecta muy seguido no nacen con un chico o una chica que tiene una tablet en una edad precoz tienen que ver con establecer escenarios propicios para que esto se pueda debatir ¿no? La idea es no confundir habilidades instrumentales con reflexivas o madurativas. Entonces ya yendo específicamente a cuáles son los principales desafíos en entornos digitales en cuanto a la convivencia vamos a empezar con el primero que tiene que ver con el grooming ¿no? Sabemos que los chicos y las chicas están mucho más tiempo conectados hoy por hoy que la exposición a pantalla subió enormemente y con eso también algunos riesgos que pueden ocurrir. El grooming básicamente es este contacto de un adulto hacia un niño niña o adolescente en entornos digitales con fines sexuales. En internet el contacto con desconocidos es muy común y lo cierto es que algo que nosotros observamos yo no quiero dar una especificación muy grande sobre el grooming porque no me quiero ir tanto del tema pero sí creo que el desafío tiene que ver con entender que los chicos y las chicas están conectados con desconocidos en internet con extraños y no con una idea paranoica ni prohibitiva pero sí poder conocer lo que les pasa. Hay algo que es un hallazgo en los talleres que hemos dado en Faro con familias de nivel inicial con docentes de nivel inicial de nivel primario de primer ciclo que tienen que ver con un error de cálculo en cuándo es el inicio digital de los chicos y las chicas. Muchas veces este inicio digital se identifica cuando ellos tienen su primer dispositivo cuando tienen por fin su primer cuenta en una red social. Entonces en ese momento se empiezan a dar muchos consejos se empieza a preparar una serie de informaciones para que puedan iniciar su puesto debut digital preparados. Pero si miramos en retrospectiva lo cierto es que estos chicos o chicas están desde hace muchísimos años ya conectados a internet sin consejos sin acompañamiento sin abordaje sin perspectiva. Todos estos años son años que preocupan ni mucho. Cuando un chico desde nivel inicial empieza a ver dibujitos se le da una tablet se le da un celu ya está en internet. Quizás no, obviamente no tiene su cuenta en una red social quizás no todavía no tiene un dispositivo propio pero ya empieza a conocer el mundo digital y no le estamos dando ningún tipo de herramienta de norma de acompañamiento no estamos traduciendo ese mundo no estamos dando perspectiva. Uno de los problemas es que los chicos desde que juegan online a partir de más o menos los seis años juegan con desconocidos. Los juegos de moda de la cuarentena como el Fortnite o el Roblox tienen por default de defecto de fábrica digamos la posibilidad inmodificable del contacto con extraños no hay forma de jugar en forma privada digamos, valga la redundancia. Este contacto con desconocidos sea por juegos online o sea por WhatsApp o por redes sociales permite que algún adulto pueda contactarse con ellos o con ellas con un fin delictivo de abuso. ¿Sí? Acá leo que André dice es cierto que los chicos tienen mayores manejos de la tecnología pero no saben qué hacer con ellas se utilizan para la comunicación social y el entretenimiento no para estudiar y buscar información relevante. Es verdad que hay mucha subutilización también ¿no? Y de nuevo acá el rol nuestro el rol para poder potenciar y que esta supuesta sobreinformación que tenemos la democratización del conocimiento que significa internet también se refleje en actividades concretas. No lo saben hacer porque sí necesitan de nuestro empujoncito ¿no? Hay que meter ahí los pies en el barro. Entonces el grooming básicamente es este contacto de extraños pero el grooming tiene que ver con un perfil falso muchas veces con un perfil que no es falso porque por ahí es alguien que no es tan grande pero también me gustaría que estén atentos los que trabajan con niños o niñas porque muchas veces los casos de grooming que vimos en el último año tienen que ver con personas del entorno cercano a los chicos que a partir de plataformas digitales como juegos online mensajes de whatsapp o redes sociales establecen una relación privada de mayor confianza para ahí establecer un diálogo sexual. Entonces no tiene que ver solamente con el desconocido sino con las particularidades que da internet. Entonces este abusador a partir de juegos online o etcétera genera una relación de confianza de amistad o potencia una que ya existía para pedir información personal para pedir un video íntimo una foto íntima un video una confesión un secreto que activen en la cámara web piden algo para luego poder extorsionar ¿no? Una vez que tienen esta información ya pueden extorsionar bueno si vos no me das una foto todos los días o si vos no accedes a un encuentro personal yo esto que me mandaste se lo envío a todo el mundo o ya vi quienes son tus familiares entonces se lo puedo mandar a todo el mundo bueno realmente es una situación muy angustiante pero me gustaría detenerme en algunos puntos para no profundizar tanto yo después les voy a dejar material para quienes quieran profundizar pero sí me parece clave entender que el grooming o el acoso o el abuso sexual en estos casos no es un predelito no es un preabuso hay diferentes formas hoy por hoy en internet de abusar de la integridad sexual de los niños y niños y adolescentes y es muy importante no menospreciar estas situaciones no suponer que porque pasa en internet es menos grave es menos real es un problema digital que apagando la compu o saliendo de una cuenta de red social o cerrando una cuenta en un juego el problema desaparece hay algo que es un desafío para todos y que creo que tenemos que levantar un poco ahí el guante y pensar cómo hacerlo que es lograr darle más materialidad a lo que sucede en internet ¿no? que todos y los chicos y las chicas puedan entender que del otro lado hay gente de carne y hueso que del otro lado hay personas reales que están en un lugar real con intenciones reales porque a veces estos conceptos que usábamos como la nube o los servidores o los sitios nos dan una sensación de inmaterialidad que nos cuesta y sobre todo a los chicos darle categoría de realidad a lo que pasa e incluso potenciado por nosotros que ante un problema sí decimos bueno cerra la cuenta andate de ahí bloquealo suponiendo que desaparece el problema y lo cierto es que en internet la mayoría de las tensiones de las problemáticas que suceden son reales es lo que decía al principio no son digitales son sociales son vinculares son humanas y que antes pero sobre todo en cuarentena se filtran a internet así como socializamos como compramos como vendemos como conocemos gente como nos divertimos en entornos digitales bueno algunas problemáticas también suceden por ahí entonces no menospreciar darle la categoría y conocer las plataformas las problemáticas lo que sucede en internet a mí algo que me llama un poco la atención también y que me parece importante trabajar es quitarle la categoría de tabú a lo que pasa en internet pasamos muchas horas adultos y chicos en entornos digitales y no hablamos de lo que hacemos ahí tanto desde la escuela como desde casa no hay un retomar lo que sucede en internet o cuando se retoma es porque hay un problema pero falta una construcción diaria y cotidiana donde podamos hablar nosotros como referentes y los chicos como protagonistas de qué pasa en internet qué nos gusta en qué andamos qué nos divierte sobre todo porque para sorpresa de nosotros cuando indagamos cuando ellos entienden que hay una escucha abierta cuando tenemos intención de poder entender sin bajar líneas sin un dedo acusador para comprender para poder generar empatía tienen muchas ganas de contar y cuentan un montón entonces es súper importante poder establecer pautas para hablar cotidianamente de internet que no sea un tabú hoy en cuarentena prácticamente es el único lugar privado ¿no? entonces ¿por qué no hablamos? ¿por qué yo no puedo hablar de lo que yo como adulto hago en internet? ¿por qué cuando yo le saco una foto a un chico no le puedo explicar o pedir permiso para subirla? ¿por qué no le muestro que mi cuenta en una red social es privada? ¿cómo me cuido? ¿qué hago? ¿qué no hago? no construimos en algún punto nuestro rol como referentes para el grooming para cualquier situación de riesgo en internet es muy importante el diálogo cuando uno habla como adulto primero se establece como referente acá también soy adulto acá también te escucho acá también hablo acá también puedo generar normas de convivencia acá también puedo ayudar y nos ayuda sobre todo el diálogo a ser empáticos porque a veces algo que para nosotros es algo tonto poco importante superficial en ellos se les va un montón y si yo no hablo cotidianamente no puedo generar empatía y me baso mis respuestas mis reacciones y mis estrategias se basan en mis propias percepciones y en internet como en cualquier aspecto de la vida la brecha generacional se ve muy clara entonces si yo doy un consejo basado en mi experiencia va a ser un consejo inútil realmente no les va a servir me voy a quedar con la conciencia muy tranquila pero no va a ser útil entonces hay que hablar hasta el hartazgo de lo que hacemos en internet pero desde un lugar abierto y en una escucha atenta claramente posicionarnos y establecer a partir de pautas concretas algunas nociones que los chicos necesitan saber y esto también hay que recopir hay que retomarlo desde el lugar docente cuáles son nuestros datos personales por ejemplo qué información es nuestro tesoro debemos cuidar si ustedes van a jugar online bueno qué información no hay que dar y más allá de nuestro nombre nuestro apellido nuestras rutinas de qué trabajan nuestros familiares qué hay en mi casa de cómo se conforman mi familia qué me gusta qué no me gusta los chicos estas cosas no las saben per se yo no le puedo exigir a un chico de ocho años que desconfíe de su contrincante en Roblox porque no tiene que ver con su edad con su evolución con su desarrollo madurativo ahí hay un adulto o adultos todo un sistema que está fallando en el acompañamiento yo no puedo delegar esa función en un chico les puede gustar jugar y está buenísimo pero con pautas de cuidado y eso lo tenemos que retomar en la docencia ¿no? qué son los datos personales a quién qué es la diferencia cuál es la diferencia entre un amigo un amigo de un amigo un desconocido un famoso que me pide amistad es un famoso verificado no verificado es decir tenemos que meternos en su mundo digital en el buen sentido no invadiendo su privacidad para poder pensar cuáles son las estrategias y lo último que quería hablar era un poquito sobre ciberbullying ¿no? en el mismo sentido tanto el grooming como el ciberbullying como la difusión de información privada que hacen los chicos o las chicas como los scratches tiene que ver con situaciones sociales o vinculares que se trasladaron a entornos digitales ¿no? que no son propias que no nacen que no se solucionan tampoco apagando una pantalla yéndose a una red social y que tienen características que si nosotros no las conocemos menospreciamos si yo no puedo saber que alguien que sufre ciberbullying también lo sufre porque nunca descansa porque recibe una notificación de día o de noche porque se enteran sus amigos del club que no quería que se enteren porque lo pueden estar no solo etiquetando sino dando un me gusta compartiendo haciendo una risa porque pueden excluirlo de un grupo de whatsapp hay un montón de momentos donde si yo no puedo conectar con lo que les pasa a los chicos en internet me pierdo el trasfondo ¿no? y en ese perderme de las características propias de internet no acompaño cuando a los chicos les preguntamos realmente cuál es la sensación que asocian con ciberbullying con violencia digital lo primero que dicen es soledad en ese sentido para ellos por ahí los espacios digitales los entornos digitales en algunos momentos tienen un problema con la soledad de los adultos que está muy bueno pero cuando hay un problema eso es la espesa acá piden más información de ciberbullying el ciberbullying tiene que ver con el hostigamiento constante y sostenido en el tiempo en entornos digitales no es un chiste no es una pelea es el traslado del bullying presencial a entornos digitales esta distinción entre bullying y ciberbullying a nosotros nos viene bien como adultos pero lo cierto es que para ellos es un continuado lo que empieza en el aula se responde en internet se sigue en presencial se responde por whatsapp quien sufre sufre en cualquier entorno pero hay que saber cuáles son las características cuando toca internet para no menospreciar porque cuando los chicos les preguntamos a quién recurren cuando hay un problema en internet sea grooming ciberbullying difusión de imágenes sin consentimiento no saben a quién pedirle ayuda ¿no? en el estudio de UNICEF Kids Online habla de que solamente el 7% de los chicos 7 de cada 100 chicos le pedirían ayuda a un docente ante problemas digitales y esto es grave ¿no? porque estos problemas tanto el grooming como el ciberbullying como los scratches como la difusión de imágenes son problemones no solo para ellos para todos son problemas graves necesitamos estrategias para empezar a introducir lo que hacemos en internet y yo creo que realmente una primera estrategia tiene que ser también mostrarnos a nosotros como usuarios digitales ¿sí? si cuando yo le enseño algo a un chico o a una chica le puedo mostrar cuál fue mi trayecto cómo yo uso la lapicera cómo uso la tijera cómo cruzo la calle ¿por qué no hago esto? ¿por qué me cuido? ¿por qué como sano? ¿por qué tomo agua? ¿por qué me lavo las manos cuando llego a casa? etcétera ¿por qué lo hago yo? ¿por qué me corro de ese lugar en entornos digitales? ¿por qué no me puedo mostrar como referente a la hora de ser un ciudadano digital? nos cuesta nos cuesta todavía pensar esto pero hay que hacerlo algo que solemos plantear para las familias es por ejemplo hablar en algún momento de lo que se hizo en internet en ese día ¿cómo te fue en internet hoy? bueno para las docentes yo les me gustaría hacerles la invitación a que empiecen a incluir en sus en sus en sus didácticas en sus planificaciones de encontraría pedagógica estrategias que por un lado puedan retomar lo que los chicos hacen en internet lo que les gusta lo que no les gusta y por otro lado ayudarlos a conceptualizar ¿no? esto ¿qué es un conocido? ¿qué es un desconocido? ¿qué es un amigo? ¿qué es un dato personal? ¿cuáles son los roles en un caso de ciberbullying? ¿qué pasa si una publicación que hostiga que agrede que molesta a otro tiene likes? ¿y qué pasa si no tiene likes? empezar a entender cuáles son los los idiomas que se hablan en internet ¿no? y mi like ¿qué peso tiene? ¿no? ¿por qué puedo ser cómplice? trabajarlo desde desde lo grupal es lo que siempre se invita evitar caer en estos binomios de víctimas y victimarios ¿no? donde hay uno malo y uno bueno entender que estas etiquetas son muy difíciles de sacar tanto de la víctima como de la victimario que hay que trabajar en lo grupal ¿en qué pasó en este grupo que sucedió esto? en las acciones ¿no? a ver fuiste víctima fuiste agresivo sos agresivo sos víctima porque realmente estas etiquetas cuestan años de terapia sacarlas y hay que entender que es un síntoma de un grupo ¿no? que está pasando esto ¿y qué hubiese pasado si esa publicación no hubiese tenido muchos likes compartidas risas y en cambio hubiese tenido muchas denuncias ¿cómo actúa el grupo frente a esta situación? hoy lo que sucede en internet es protagonista tenemos que darle la relevancia que merece trabajarlo con seriedad incluir nuestras estrategias y yo les aseguro que cuando los chicos sienten que le damos la importancia a estas cuestiones lo agradecen y responden les interesa muchísimo y se sienten muy poco escuchados sobre todo y esto lo quiero enfatizar cuando esta escucha cuando estas estrategias no responden a un emergente problemático sino que tiene que ver con la construcción diaria no me quiero ir más de tiempo así que en todo caso dejamos después para preguntas me parece que ya estoy estoy bien de tiempo pero después en todo caso lo retomamos al final muchas gracias muchas gracias Lucía por tu presentación bueno también aprovechamos agradecerle a a Dolores y bueno como comentábamos con Sandra al principio y bueno para los y las que son habituales de nuestras conferencias digitales saben que a partir de ahora podemos leer sus preguntas y se las vamos recadando a las expositoras si hay alguna pregunta de alguno de los temas que abordaron tanto Lucía como Dolores nosotros las retransmitimos o Dolores bueno querés agregar algo también si no quería retomar algo de lo que había dicho Lucía que me parecía interesante y en algún momento habían hablado en el chat de estrategias que preguntaban con qué estrategias y me parece central poder sacarse el tabú de hablar estas cuestiones con los chicos cuando uno está a nosotros nos ha pasado estar en las salas que uno abre y busca algo en YouTube hay que buscar con los chicos en YouTube ver cuáles son las imágenes que aparecen por qué aparecen esas imágenes si nosotros decimos que haya ciertas digamos con docentes o con las familias no se entran a ciertos sitios que después entran solos esto pasa que los chicos no generan el criterio y como también decían en el chat a lo largo del chat los chicos saben en muchos casos usar las herramientas pero justamente el criterio de uso el sentido de uso es necesario conversarlo con los docentes y con las familias para que justamente poder desarrollarlo muchas gracias muy interesante Dolores bueno ahí Lucía está compartiendo algunos links de referencia de Faro Digital bueno acá aparecen algunas preguntas por ejemplo María Laura Saldanio que pregunta bueno cómo es el vínculo legal qué es lo que ocurre hasta dónde los docentes podemos intervenir cuando sabemos que se está pudiendo cometer algún delito que involucra medios digitales cuál es la instancia de intervención del docente bueno no sé si querían que responda pero depende el tema que estamos tratando en nuestro país el grooming que es lo que primero hablaba es un delito es un delito penal está tipificado nuestro código penal y entonces los docentes cuando se enteran de un caso de grooming es decir cuando un adulto contacta a un niño o una niña por entornos digitales con fines sexuales esto tiene que ser denunciado sabemos que la responsabilidad de un docente que se enterará de un caso no es la obligación de hacer la denuncia sino sí de informar a la autoridad distrital y ahí se evalúa la denuncia o no y siempre informando a las familias pero realmente para mí lo importante es entender que en los casos de grooming hay que hacer la denuncia no hay que actuar sobre la plataforma no hay que pedir que bloqueen al usuario que denuncie en el perfil porque en este caso podemos perder las pruebas al ser un delito de lo que nombré el único caso de delito es grooming ciberbullying sabemos que por la vía penal claramente no está tipificado y que el trabajo siempre es lo preventivo digamos la formación de este grupo desde lo vincular y si en el caso de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que sucede mucho donde las chicas son las víctimas sobre todo en el nivel secundario o los últimos tratos del primario el único distrito que tiene algún tipo de tipificación legal es Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es una contravención ahí también se puede hacer una denuncia para un resarcimiento muy menor hay leyes en estudio a nivel nacional sobre difusión de imágenes íntimas sin consentimiento porque la verdad es que como lo que decía antes la mayoría de las problemáticas vinculares sociales humanas se trasladan cada vez con mayor fuerza en torno a los digitales y la violencia de género no es la excepción hay muchos casos de violencia de género digital donde también aplican otras leyes cuando hay una duda sobre si algo que sucede en internet es un delito o no es preferible consultar www.fiscales.gov.ar es el sitio del Ministerio Público Fiscal donde ahí pueden preguntar si amerita hacer una denuncia o no el fiscal que tiene una unidad de delitos informáticos Horacio Solín que trabaja muchísimo siempre dicen sus charlas que a veces no hay un encuadre específico o un artículo o una ley para un caso pero a veces buscan a ver si hay algún delito que esté rondando por ahí donde puedan hacer que la causa avance entonces ante la duda asesorarse ¿no? Muchas gracias Lucía bueno yo estuve siendo de subtitulador como se dice por estas plataformas y estuve agregando los datos que mencionaba respecto del Ministerio Público Fiscal aclarar a los colegas de Latinoamérica que estamos hablando específicamente de la República Argentina en todo caso les sugerimos que busquen el equivalente en sus respectivos países a estos sitios que estamos indicando ¿no? Bueno aquí aparece otra pregunta que hablamos de la conexión pero bueno también aparece la cuestión de la desconexión digamos ¿no? es decir y lo plantea un poco Albert ¿cómo crear vínculos con niños y niñas que todavía están desconectados o no están tan conectados en momentos de aislamiento y donde están transitando así su escolaridad digamos Bueno en este punto también hay algo si están totalmente desconectados uno y esto nosotros lo estamos haciendo con las escuelas hay diferentes modos de acercarse también hay que ver los contextos y qué posibilidades tienen las familias acá hay que comprender justamente las familias son las mediadoras y es necesaria una mediación cuando tienen que ellos acompañar a los chicos en el desarrollo de las tareas poder sentarse con ellos también hay que comprender a ver si la familia puede estar en esa situación decíamos que era tan importante también el lugar de estar muy atentos a estas situaciones de generar a lo mejor otro tipo de materiales uno hasta puede hacer pequeños videitos y llevárselos en un pendrive o llevar algún material escrito o poder buscar alguna estrategia que haga que los chicos hagan algo en la casa y lo compartan a lo mejor con otro formato nosotros también sabemos que no todo en la Argentina puede pasar por la virtualidad porque no todos tienen la posibilidad de conectarse o de tener una computadora o hacer las tareas a nosotros nos pasa mucho que en las escuelas a veces cuando vamos nos dicen bueno las tareas las hacen los chicos que están en la primaria o los de secundaria los de jardín no porque no es necesario porque digamos los que tienen que aprobar son los de la primera hay como una concepción también desde el lugar de a quién le corresponde o a quién tiene que tener el dispositivo disponible para usarlo entonces hay estrategias que tienen que ver con los formatos que son antiguos digamos si nos vamos desde lo escrito los dibujos las posibilidades las posibilidades de audios de podcast hay una gran cantidad de objetos culturales que hay que preguntarle a los chicos también cómo poder ellos pueden expresar estos aprendizajes muchas gracias Dolores y bueno ya que estabas tomando la palabra te traslado a la consulta que hace Diana en el chat que te pide un poco que podés profundizar de algún modo esta manera de que buenos vínculos con las familias para ser mejores mediadores o buenos mediadores Gracias es una pregunta interesante con Diana charlamos muchos de estos temas también y es algo que hay que acompañar a las familias también hay que poder conversar con ellos especialmente en inicial en primaria pero en secundaria también poder contactarse con algún familiar ver cómo es el proceso que se está dando en casa ver cuáles son las necesidades que tienen de acompañamiento pensando en las tareas ver qué posibilidades tienen de conexión poder hacer un diagnóstico de la situación no desde el lugar de la evaluación porque nosotros no tenemos que evaluar cómo una familia funciona pero sí tenemos que a partir del diagnóstico que hacemos ver cómo poder acompañarlos para poder estar junto a ellos en estas situaciones que son escolares que se dan en las casas entonces el poder armar pequeñas rutinas de encuentro momentos donde poder hacer alguna actividad juntos en el jardín también los padres están a veces ya muy saturados las papás las mamás o el familiar que está a cargo de la cantidad de cosas que tienen que hacer a veces con los chicos pero también es el punto de encuentro donde familia y escuela tienen algo común y donde los chicos necesitan de este acompañamiento para que eso común se construya y eso es lo que hace a lo grupal y a lo colectivo sumo lo que dice Dolores me pareció interesante esto de cómo trabajar la familia como mediadores y en algo que trabajamos mucho también con el inicio de pantallas y que hay que debatir muchísimo también en estos tiempos que es las dudas sobre la exposición a pantallas la cantidad y demás y que un rol fundamental de la familia es ser como un nexo siempre en relación entre los chicos chicas y las pantallas sobre todo en nivel inicial y primer ciclo de primario que puedan ser un nexo que los chicos no se conecten en soledad y no hablo de soledad física porque pueden hacer un Zoom un Meet con la familia o con la escuela y que no esté la familia presente o sus padres que están trabajando o lo que sea pero sí por ahí a partir de las propuestas incentivar que la familia retome lo que los chicos ven si van a ver un video si van a ver una propuesta si van a ver algo bueno que podamos quizás incluir si los papás o las familias estuvieron ausentes porque tuvieron que hacer sus cosas que es totalmente lógico ayudarlos a construir este vínculo donde la familia sea mediadora también de la tecnología un debate una propuesta una entrevista un dibujo un preguntar sobre las emociones que se generó a través de un video buscar información hacer una investigación en conjunto ayudar a que realmente se establezca un triángulo donde la familia sea un vértice y la tecnología y los chicos otros dos que no sea una línea recta que une al niño con la tecnología porque ahí lo estamos dejando conectarse solo ese mensaje es preocupante también en el mediano plazo ¿no? Bueno muchas gracias Lucía gracias también Dolores bueno van apareciendo en la pantalla de chat algunos temas que se van asociando a todas estas problemáticas y estas cuestiones que bueno se dieron en un punto en el centro de la escena por el advenimiento de la pandemia y de la cuarentena y del aislamiento no solamente en Argentina sino en muchos países así que queremos agradecerles mucho muchísimo vuestras excelentes exposiciones que hemos disfrutado este punto con los asistentes que han generado debates que han generado preguntas muy interesantes y bueno lo bueno del caso es esto ¿no? que no nos vamos solamente con sorpresa sino que lo que ustedes dijeron nos van abriendo camino a otras preguntas y esas preguntas son las que nos van a permitir continuar pensando el abordaje de las mediaciones y mediaciones digitales los dispositivos y todas estas relaciones que se van volviendo bastante complejas y bastante heterogéneas muchas gracias a ustedes y a todo este chat que es tan activo a todos los que están por ahí y gracias a la Universidad de Salvador por convocarnos y le dejamos el cierre a la estimada Sandra Rodríguez coordinadora general de hoy como siempre bueno muchas gracias gracias a Lucía y a Dolores este excelente impecable las presentaciones como siempre les comentamos que nuestras próximas presentaciones serán prospectiva de la acción desafíos post confinamiento que será el martes 20 de octubre con Alberto Croce y Renato Perti evaluación formativa y calificaciones como evaluar en la virtualidad el martes 3 de noviembre con Pedro Ravella así que los invitamos las fichas de inscripción por lo menos para la del 20 de octubre seguramente estará en la página de la OEI oei.org.ar a finales de esta semana y bueno ya después cuando pase la siguiente presentación ya tendrán la ficha de inscripción para el 3 de noviembre todas las presentaciones son grabadas y se suben al sitio web de la OEI en Argentina así que allí podrán ver todas las que hicimos hasta ahora y las próximas también muchas gracias a todos y todas y los esperamos en las próximas presentaciones gracias gracias Francisco gracias a todos gracias a todos y a todas los colegas de Argentina y América Latina nos encontramos en 15 días